Este segmento es presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Es como si se viera en el mundo de la MMA, hay dos mundos diferentes, como en el boxeo en MMA y en el boxeo. Si no se encuentre ese combate, ¿tú tienes algún interés en el boxeo en el boxeo? ¿Vas a un combate de la MMA? Sí. ¿Vas a un combate de la MMA, como en el Masvidal? Para el negocio, ¿por qué no? Sí, me encanta. ¿Crees que para tu siguiente combate? ¿Qué piensas? Vamos a ver. Sí, sí. Sé que te ríjaste a Floyd en 2020, y sé que no dijiste si quieres hacerlo, pero ¿crees que podrías llevarlo si te luchas ahora mismo? ¿Quién? ¿Quién? ¡Floyd! ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes llevarlo si te luchas ahora mismo? Es una pelea que me gustó. Es una pelea que definitivamente me gusta. Es una pelea que es diferente de ahora. Ok. Es una pelea que era muy joven y inexperienced en ese momento, y ahora soy un pelea diferente. Yo soy un pelea diferente, y hay un resultado totalmente diferente, pero es una pelea que no creo que suceda. Pero, por último, ¿qué piensas de Andy Ruiz? ¿Crees que haces una gran oportunidad? Todo está hablando de cómo no estaba en su forma. Creo que todo el mundo le hace. Es algo que pasa para nosotros. Es algo que pasa para nosotros. Es algo que pasa para nosotros. Es algo que pasa para nosotros, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Este segmento fue presentado por La Tapatía Mexican Café, el auténtico sabor de la comida mexicana en Houston. Librar experto del todo de trabajar. Y, ¿sabes?